Los expertos califican este túnel como una atrevida obra de ingeniería, diseñarlo no habría sido tan complicado. Un especialista dice que la clave son los planos de la cárcel que se creen llegaron vía corrupción a los socios del Chapo. Otro detalle llamativo del video de la fuga es un aparente aparato electrónico en la celda del capo de la droga. Jessica Sarmeño, se enfoca en eso. Para trazar el túnel por el que se escapó Joaquín, el Chapo Guzmán, solo se requirieron dos cosas. El plano del penal y un vuelo de reconocimiento. Esa es la teoría de este topógrafo experto en la construcción de túneles y penales. Las personas que trazaron o que hicieron el túnel debieron haber contado con los planos del penal. De otra manera, pues es imposible saber por cualquier otro método, pues cómo están las instalaciones dentro de él. El vuelo es necesario para tomar fotografías y aunque están restringidos los vuelos sobre el penal, hasta las imágenes de un dron funcionan. El vuelo lo que nos dice es todas las irregularidades que existen en la tierra. Posteriormente, ya eso en el archivo digital se configura la manera óptima de que el túnel vaya librando todos esos obstáculos. Tras difundirse los videos de los últimos momentos del narcotraficante sinaloense en el penal del altiplano, surgió una controversia al observarse en su celda lo que parece ser una tableta electrónica encendida. Inicialmente se especuló que el aparato podría haber tenido relación con el escape del capo, porque este tipo de dispositivos tiene GPS. Un buen topógrafo no necesita ninguna comunicación de hacia dónde va a llegar. Pero además ni siquiera la tenía escondida, o sea, estaba a la vista. Esto es que el custodio que realizan los rondines, al momento de voltear a su derecha, inmediatamente percibe ese tipo de aparatos. Otra vez, la corrupción. Este extrabajador del penal del altiplano asegura que el Chapo Guzmán tenía privilegios desde la primera vez que estuvo en esa cárcel, entre junio de 1993 y noviembre de 1995, cuando fue trasladado a la cárcel de Puente Grande, de donde se fugó seis años después. Tenía teléfonos. Se le ingresaron todos los días, puntualmente, los periódicos. Se le permitían visitas íntimas extraordinarias, se les permitían visitas familiares de carácter extraordinario. El exjefe de custodios del altiplano y hoy académico cuestiona la explicación de las autoridades sobre la existencia de dos puntos ciegos en la celda del Chapo. Debe de tener un custodio de vista, independientemente de la cámara. El custodio de vista no tiene puntos ciegos, ¿eh? Si según los especialistas lo único que se necesitaba para construir ese túnel son los planos del penal, la verdadera investigación que tiene que hacer el gobierno mexicano es quién le proporcionó esos documentos confidenciales a los cómplices del narcotraficante. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.